Gracias, Cecia. Un gusto saludarle. Abogado Pablo Gerardo Matamoros. Efectivamente, 15 días se da la comisión para que presente informe E.H. a revisión de contrato de no dar los resultados que ha prometido y por la cual ha sido contratada. Abogado Juan Carlos Ávila, un gusto saludarle, miembro de esta comisión. Mire, nosotros tuvimos una reunión hoy para sacar las conclusiones de qué es lo que está afectando al ENE. Hemos traído algunos consultores, expertos en el tema, muy buenos. Nos han aclarado que uno de los problemas más serios que tiene el ENE es el control de pérdidas. E.H. fue contratado, una parte del contrato para esto, pero miramos que el control de pérdidas no se está tomando en consideración y por lo tanto el ENE está perdiendo demasiado dinero mensualmente y no digamos en un año las cantidades de dinero. Solo para darle un ejemplo, en el mes de diciembre aquí autorizamos 6 mil millones de lempiras para que el ENE fuera a la banca para poderle pagar la energía a los generadores. Entonces, otro problema que tenemos es el cobro excesivo que hay a los hondureños, a los dueños de talleres, a los dueños de su casa, a los dueños de un negocio pequeño, mediano, no hayan sin pagar energía o poder ir a comprar comida. Y eso no puede ser porque el cobro que E.H. está haciendo en una gran parte de la facturación está adulterada y es grosera. ¿Cuántos días de plazo le han dado para que presente y rinda este informe? Mire, nosotros estamos esperando que en un plazo de 15 días E.H. nos venga a rendir cuentas de estos 75 millones que la supertendencia de concesiones le pidió que tenía que devolver esos cobros excesivos. Queremos saber a cuántos hondureños, cuánto devolvieron, si fue vía consumo o fue vía efectivo o cómo le acreditaron esos valores al pueblo. Porque la gente está de una manera cansada y agotada con este tema de la energía y E.H. lo que ha venido es encarecer, así como los generadores, y ya el pueblo ya no aguanta esto, es demasiado grosero. Pues podría ser uno de los temas, creo que va a llegar el momento. Yo espero que el Poder Ejecutivo, el presidente Hernández, tuvimos una reunión en privado en Gracias a la Empira y hablamos de este tema y es necesario que los térmicos, los generadores renovables, los generadores se pongan la mano en la conciencia que no pueden venir haciendo los negocios que venían haciendo 8 o 10 años atrás. El país está pasando una situación muy dura, no queremos afectarlos a ellos, pero de alguna manera hay contrastos que son groseros, al igual que el de E.H. y tienen que ser de una manera revisados y poder llegar a una mesa y poder dar un acuerdo en bienestar de ellos mismos y del pueblo hondureño que no puede pagar la energía por alta que la cobran. ¿No se ha cumplido, diputado, con los puntos en cuanto a la reducción de pérdidas? No, E.H. en eso está desfasado. Mire, por cada punto nosotros pudiéramos recuperar en el INE más de 250 millones de lempiras. De 32 no hemos llegado ni a la mitad en los dos años y medio que lleva E.H., tres años casi. Entonces, eso es lo que queremos hablar con este consorcio colombiano, que de una vez por todas se ponga a trabajar para lo cual fue contratado y otra cosa, a la Fiscalía, al Ministerio Público, que revise esos cobros groseros que al pueblo hondureño nadie lo está defendiendo. Diputado Juan Carlos Ávila, miembro de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, dan 15 días de plazo a Energía Honduras para que dé un informe. De lo contrario, será revisado el contrato y posiblemente pueda ser hasta cancelado. Compañero, voy con ustedes.